Música Madrid abre la mano y da un respiro a Telde. La fructífera reunión que ayer mantuvieron la alcaldesa Carmen Hernández y la consejera de Economía y Hacienda, la también nacionalista Celeste López, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas y altos funcionarios de este ministerio, a cuenta de los ajustes impuestos desde el Ejecutivo Central, han dado los primeros resultados, unos acuerdos que el gobierno local ha trasladado esta mañana a los representantes de los trabajadores municipales. También horas antes, en el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales, la primera regidora de Telde dio cuenta a los miembros de la corporación y al público asistente a la sesión ordinaria correspondiente a este mes de julio, de esta minicumbre en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, fruto de la cual el municipio negociará medidas más asumibles, evita una bajada de sueldos entre la plantilla municipal y salva el futuro de Gestel, además de poderse acoger a un nuevo fondo estatal para sanear sus cuentas. La sesión ordinaria del Pleno de Mogán de julio efectuó la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito para saldar la deuda de 170.000 euros de facturas del anterior grupo de gobierno correspondientes a los años 2013 a 2015, según indicó la portavoz del PSOE, Pino González. Durante su intervención, González señaló que lo malo no es solo los 170.000 euros que deben pagar, sino que lo deben hacer a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, ya que el anterior grupo de gobierno del Partido Popular realizó gastos para los que no se siguió la tramitación correcta y no se consignó con cargo a los créditos del ejercicio correspondiente, según indica el informe del interventor. Este reconocimiento extrajudicial de crédito estará destinado a abonar, entre otras, las facturas por valor de más de 153.000 euros a la empresa de alumbrado y mesapi, la cual rezo trabajos adicionales al contrato que mantenían con el ayuntamiento. Durante la sesión ordinaria del Pleno de Mogán se aprobó también la propuesta de modificación de áreas de gobierno, la propuesta de la encomienda de gestión de la Escuela de Música y Danza, la aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, la modificación de las tarifas urbanas de autotaxis del municipio de Mogán y la constitución de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, resaltó ayer en la reunión con dirigentes vecinales del distrito de Costa del municipio que este primer año de gestión el gobierno que preside, integrado por Nueva Canarias, PSOE y CCD, ha trabajado desde la responsabilidad y la honradez ante las adversidades económicas del ayuntamiento. La cita con los representantes ciudadanos de la Franja Baja de Telde tuvo lugar en la sede de la Asociación Vecinal Los Melones en Mar Pequeña, con la presencia de ocho componentes del Ejecutivo local. En la reunión que pone fin a la apretada agenda de encuentros mantenidos durante este mes de julio con colectivos de todos los distritos de la ciudad, la alcaldesa explicó la situación económico-financiera de la institución local, las dificultades halladas en la gestión y los apuntes más significativos de este primer año de gobierno. Los colectivos, en el tramo final de la Asamblea, tuvieron la oportunidad de formular sus propuestas y sugerencias, así como elevar sus quejas a los gobernantes presentes. El alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, ha asegurado que se están analizando diferentes escenarios y todos en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, a la vista de que el gobierno insular ha impulsado la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tarifas por el tratamiento de residuos en Salto del Negro. La intención del Cabildo es que los ayuntamientos paguen 53,33 euros por tonelada de residuos orgánicos, frente a los 26,15 euros que se abonan ahora. A preguntas de los periodistas, el alcalde reconoció que uno de los escenarios que se está barajando es el de la creación de una tasa de basura que abonen los ciudadanos de la capital Gran Canaria. Se trata de un impuesto que existe en otros municipios, pero el que en el caso de Las Palmas no se incluye en el abanico de tributos municipales desde hace dos décadas. El importe total de la tasa depende de la cantidad de basura que los ciudadanos generan y depositan en los contenedores grises. El año pasado, el uso del vertedero del Salto del Negro le costó a la ciudad 3,25 millones de euros, pero que con los nuevos precios que impulsa ahora el Cabildo de Gran Canaria, esta cuantía puede ascender hasta los 7 millones de euros. En su opinión, el montante final a pagar por el uso del vertedero, dependerá también del juego de contraprestaciones que se derive del convenio de venta de los terrenos de Salto del Negro y el canon que recibe la capital por soportar esta instalación. El Ayuntamiento de Valsequillo dio ayer la bienvenida a las 35 personas desempleadas, que durante los próximos meses se beneficiarán de dos nuevos planes de empleo. El acto contó con la participación del alcalde Francisco Atá y de los concejales de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Eduardo Denis, Servicios Sociales, Víctor Navarro y Servicios Básicos, Paco Galván. Estos nuevos trabajadores municipales formarán parte, por un lado, del proyecto Valsequillo Embellece 2016, un acuerdo de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social, y por otro lado, del Plan de Embellecimiento Paisajístico y de Recuperación de Zonas Rurales de Valsequillo, un programa de fomento del empleo agrario en zonas rurales deprimidas, merced a una subvención del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales. Valsequillo Embellece 2016 es un proyecto de seis meses de duración, en el que se van a desarrollar una serie de acciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales en los centros escolares del municipio, entre otras, y por su parte, el Plan de Embellecimiento Paisajístico permitirá la contratación durante tres meses de 12 vecinos del municipio que acondicionarán los accesos a zonas agrícolas y de interés paisajístico de Valsequillo. El presidente del Grupo San Roque, Mario Rodríguez, presentó ayer jueves en rueda de prensa la incorporación de la técnica PET-TAC al Servicio de Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear de Hospitales San Roque. Tras esta nueva inversión de un millón de euros, este servicio se convierte en el más completo y mejor dotado de la atención sanitaria privada en Canarias. La información proporcionada por la PET es de extraordinario valor diagnóstico porque permite conocer con mayor precisión el estadio clínico de la enfermedad y, por lo tanto, planificar el tratamiento con mayores garantías. De hecho, los estudios al respecto pusieron de manifiesto que la información facilitada por el PET modificaba el abordaje terapéutico hasta un 60% de los pacientes. Pero el uso de la PET no se limita a la oncología, ya que es la única técnica que permite conocer el metabolismo cerebral, lo que la convierte en la mejor técnica de imagen en la valoración del deterioro cognitivo que acompaña las demencias en sus distintas formas clínicas. Cerca de medio millón de euros del remanente de la Consejería de Educación del Gobierno Canario para becas universitarias se destinará este año por primera vez a ampliar su número de beneficiarios, de manera que 468 alumnos que inicialmente quedaron fuera recibirán la ayuda para matrículas. La consejera de Educación y Universidades del Gobierno Canario, Soledad Monzón, ha informado de esta resolución extraordinaria en una rueda de prensa en la que ha explicado que para esta ampliación se han elevado los umbrales para la renta establecidos en la convocatoria. A 112 de esos 468 alumnos se les rechazó inicialmente su solicitud porque eran personas con indicadores de renta que no superaban los umbrales establecidos para recibir una beca, pero al sumar el indicador de patrimonio sí los rebasaban. Al estudiar su situación se observó que se trataba de alumnos con rentas bajas que habían recibido alguna subvención o poseían alguna finca rústica en herencia. Ahora a estos nuevos beneficiarios se les devolverá el importe que hayan pagado por sus matrículas en el curso 2015-2016. Eva Hierbabuena vuelve a improvisar con el flamenco a través del montaje Carne y Hueso, que hoy se representa a las 10 de la noche en la Plaza de Santa Ana, dentro de la programación del XX Festival de Teatro, Música y Danza Temudas Fest. La bailaora, que acudió acompañada del guitarrista y compositor de la música Paco Jarana, destacó que este es un espectáculo que no va a dejar a nadie indiferente. La obra recoge los mejores momentos de tres espectáculos, como son La Seguirilla de la Cava, La Taranta de Lluvia y La Soleá, siendo este último un clásico de su repertorio. San Martín Centro de Cultura Contemporánea pone hoy viernes 29 de julio el broche final al programa de conciertos No Solo Rock de este año, con la actuación en directo del cantautor Maldito Ramírez. El concierto tendrá lugar a las 8 y media de la noche en el patio principal de este espacio cultural, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. El músico gran canario Fran Ramírez, de nombre artístico Maldito Ramírez, comenzó entre Río de Janeiro y Buenos Aires a componer sus primeras canciones. Sus creaciones son fruto de una mezcla de estilos que evocan paisajes donde la playa y el mar son los pilares. Este autor, conocido como músico de sonidos amables, interpretará en el concierto una selección de 15 temas propios de su último EP titulado Turquesa. El precio de la entrada general en los conciertos de San Martín cuesta 5 euros, con descuentos del 50% para personas desempleadas, mayores de 65 años, estudiantes de centros de enseñanza arreglada, titulares de carne joven, amigos del CAN y personas con discapacidad. Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o bien de forma anticipada en la taquilla de este espacio cultural y también a la del Centro Atlántico de Arte Moderno. Mañana sábado 30 de julio se inaugura el público en la Casa de la Cultura de Agaete a las 9 y media de la noche la muestra APRIN de la creadora Paki Martín en el marco del circuito de artes plásticas Gran Canaria en vivo que actualmente está recorriendo con carácter itinerante 17 municipios de la isla. La exposición, en cuya organización colabora el Ayuntamiento de Agaete, se exhiben la mencionada sala hasta el día 18 de agosto. La muestra ha sido realizada con la utilización de distintas técnicas del grabado calcográfico, tanto las más tradicionales como incorporando otras más recientes que han permitido a la creadora, dentro de las nuevas tecnologías, añadir elementos de otra complejidad a la obra. La Unión Deportiva Las Palmas perdió ayer en Murcia su segundo partido consecutivo de pretemporada ante la selección de Emiratos Árabes Unidos por 1 a 0 en un partido en el que ha vuelto a demostrar falta de puntería en este periodo de preparación. El entrenador del equipo amarillo, Quique Setién, ha vuelto a disponer el mismo esquema que el pasado martes, con un solo pivot, esta vez Roque Mesa de inicio, pero sus jugadores han malogrado claras ocasiones en disparos de Libaja, Tirone, Piera y Vicente Gómez, este último con un cabezazo larguero. El autor del tanto ha visto después la tarjeta por una fea entrada a Dani Castellano, al igual que Marco Libaja, el ariete croata de Las Palmas, que a falta de goles acumula ya dos amarillas en otros tantos amistosos por duras e innecesarias acciones. El nadador gran canario del club de natación Jescagua Ingenio, Héctor Santana, volvió a integrar la selección española que recientemente ha participado en los primeros Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down que se han celebrado entre el 17 y el 21 de julio en la ciudad italiana de Florencia. Las expectativas de Héctor eran elevadas después de conquistar varias medallas el año pasado en el Campeonato de Europa, pero en esta ocasión el nadador canario se encontró con una alta competencia y no tuvo la posibilidad de subir al podio en alguna de las seis pruebas en las que compitió. Héctor Santana participó con el equipo español en los 800 metros libres, 100 y 200 brasas, así como los 400, 200 y 100 metros libres. Su mejor resultado lo obtuvo en la prueba de los 200 metros brasa, uno de los estilos más difíciles en los que acabó segundo dentro de su serie y el undécimo de los primeros Juegos Olímpicos y sexto de Europa con un total de 23 participantes. En la larga distancia también tuvo una destacada actuación, ya que Héctor fue el primero en su serie y finalmente el decimocuarto de los Juegos y el cuarto de Europa entre un total de 21 nadadores. La tercera edición de la Spar Summer Run se desarrollará mañana sábado 30 de julio. Se trata de una prueba deportiva que ha conseguido consolidarse definitivamente en el calendario autonómico de las carreras de trail running y tiene un carácter temático ya que está dirigida a las mujeres y una finalidad solidaria. La prueba contará con tres modalidades diferentes. En primer lugar está la modalidad run, que es la más suave con un recorrido de 4 kilómetros. Para las competidoras más atrevidas están la distancia mix de 8 kilómetros y el recorrido trail de 12. La carrera comenzará a las 9 y media de la mañana y finalizará alrededor de las 11 de la mañana, hora en la que tendrá lugar la entrega de premios. Participarán 1.099 mujeres, lo que supone un incremento considerable si se tiene en cuenta que en la primera edición de la Spar Summer Run acudieron alrededor de 600. El evento tiene un fin solidario, ya que la organización donará una parte de los fondos recaudados a la ONG Mi Hijo y Yo. Esta asociación, fundada en 2014, tiene como fin atender a las familias con niños que padecen trastornos generalizados del desarrollo, entre los que se incluyen, por ejemplo, el autismo. Los cielos nubosos y los vientos fuertes predominarán hoy en las medianías del norte de las islas de mayor relieve en la primera mitad de un día en el que habrá un descenso de temperaturas. En el mar habrá nordeste fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 o 2 metros.